Fernando, dime una cosa, el haber escogido el violín como un instrumento para ejecutar, ¿es por algo en especial? Yo creo que siempre la música me ha conectado a mí, aprovechando mi instrumento, como que es mi manera de conectarme. ¿Es como la melodía de tu vida lo que mueves a través del violín? Sí, 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 así es, de hecho justamente la pieza que voy a interpretar, pues habla de mí, ¿no? Habla de mi vida, y pues o sea, justamente también era la canción que le gustaba a mi señora. ¿Dónde está ella? Pues partió, partió hace año y medio, nació mi hija y a la semana falleció. Mi vida cambió a partir de ahí completamente porque pues hay alguien por quien estar, ya no tiene mamá, entonces pues eres tú o te levantas y te levantas. Mi mayor motivación cada día es mi hija, es mi mayor motor. En ella siempre voy a ver el resultado de nuestro amor, el resultado de mi esposa y el mío. De nuestro amor simplemente, es lo que veo. No hay dolor sin recompensa, Fernando. Y además de tu hija que es un trofeo de vida y es un proyecto maravilloso como ser humano, estoy seguro que la felicidad te espera. No te cierres a ella, Fernando. Gracias. Te escuchamos. Gracias. 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 ¡Gracias!